Nunca, 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 nunca que hablaré de amor así como quieren Nunca, 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 nunca conocerá lo que se caberá Nunca, 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 nunca conocerá lo que se caberá Ay, nunca más, volveremos a tu lado Este amor, daño disfrutado Nunca, 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 nunca conocerá lo que se caberá Este amor, por lo que no recuerdo Es por eso que te digo, yo me he perdido un reino Y así, mi tarde sea feliz Me sigue todo tu camino, y déjame a mi camino Nunca, 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 nunca volveré a ver cada vez los labios tus ojos Nunca, 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 nunca se hablaré de amor así como quieren Nunca, 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 nunca conocerá lo que se caberá Nunca, 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 nunca conocerá lo que se caberá Ay, nunca más, volveremos a tu lado Este amor, daño disfrutado Ay, nunca más, volveremos a tu lado Un beso, de amor, solo me das recuerdo Y por eso que te digo, yo lleno soy unido Y así, a veces me he perdido Y el poco tu camino, y déjame a mi camino Amar, con esto contigo Ay, nunca más, volveremos a tu lado Este amor, de amor, ya lo hemos preguntado Ay, nunca más, volveremos a tu lado De este amor, solo me das recuerdo Y el poco tu que te digo, yo lleno soy un río Y así, a veces me ha perdido Y el poco mi camino, y déjame a mi camino Amar, con esto contigo Y así, a veces me ha perdido Y así, a veces me ha perdido Y así, a veces me ha perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!